Hoy chicos, vamos a jugar a Stumblewiz Si, pero no vamos a jugar al Stumblewiz que estamos acostumbrados No, no, no Vamos a jugar a la versión prohibida de Stumblewiz En Roblox Que probablemente la saquen en menos de 3 días Porque es ilegal copiar juegos Así que vamos a jugar a la versión prohibida A lo mejor nos viene la policía Somos ilegales chicos Somos ilegales Nos va a venir el FBI Seguro que nos viene el FBI, Are Dale, vamos a transformarnos en el Stumblewiz Es horrible, es horrible Mira un huevo de Pascua A ver que hace esto Te transporta como en el juego Aquí también te transporta Que locura, que guapo ¿Por qué soy tan ridículo? Porque hay un huevo gigante Yo que tú no lo tocaría Hay un huevo gigante ¿Por qué esto no gira? ¿Y por qué esto no salta? ¿Y por qué no nos tiran? Uy amigos, estoy re loco Mi loco ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto? Como mueras vuelves al principito Mira, es... Me está echando hacia afuera ¡Qué mal juego chaval! Agroblox Qué mal juego este chaval A ver, hay que hacer así y saltar desde... Aquí Qué difícil chicos Creo que eso si te toca te mata, ¿no? Chicos, os lo recomiendo Es muy difícil Es bastante chunguillo, eh Ya Solo tienes que... Y ya llega a la meta No, no, no Este es el primer nivel Ya, ya Pero hay como 80 niveles Esto parece una piscina, tío ¿Saltas o no saltas? Sí Bueno, a duras penas Mira, Ares ¿Tú sabes hacer esto en el Roblox? Es imposible hacerlo Te tiene que empujar, sí o sí ¿Lo que es esto? Sí ¿Qué hice? What the fuck, amigo? No sé qué hiciste Ah, ¿no te matan? ¿No te matan? Ya, pero te empujan Mira, pues no voy a parar de saltar Y un saltimant Casi la palma, bro ¿Qué fase es esta? Esta es la fase de We're my monkey Este es el del volcán Ah, vale, ya sé No, es el de las puertas que suben al final, ¿sabes? Que por el lodo vas lento ¿Voy lento por el lodo? No Eh, ¿a qué cómo subes? Esto tendría que girar Tienes que subir por ahí Sí, subía duramente Darwin, Darwin Uy, qué difícil Ay, me he hecho hacia el lado Me he hecho hacia el lado Oh, no, no, me estoy cayendo Pero está como muy mal hecho, ¿no? Muy mal copiado Normal que esté prohibida esta versión, tío Mira esto, loco Hasta el lodo no te hace caminar lento El lodo parece una caca gigante A ver las puertas que suben ¿Cuándo suben las puertas? No sé, pero no hay puertas No hay puertas, señores Digo, no hay partes que suben Esta es la de los láseres, pero que... Ah, bueno, a duras penas la de los láseres ¿Qué? Ares, ¿cómo te mueres de aquí? ¿Y esto es que es normal? Ya no eres un stumble, güey Ya no eres un stumble, güey No te respeto Ah, vale, y esta es la final Mira, mira Esta es la final Doble salto Pa, lo rompo Juego de Pascua Salto, salto La final La final ¡Gané! 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 ¿Qué es eso? Ah, esto es muy fácil, eh Mira Vamos haciendo así La reviví ¿Estás caigú? No ¿Estás caigú? ¿Estás caigú? ¡Estás caigú! ¡Estás caigú! ¡No! ¡Se ríe como mi abuela! ¿Qué fase es esta? ¡Ah, madre mía! Aquí tendría que haber un rollo golpeándote Pero bueno, no lo hay Ya, esta es la del tobogán Nos da igual, es lo de menos Vale, aquí Estás caigú ¡Saltas épicamente! Y venga, me meto en el tobogán Es tan cutre que tienes que poner unos flotadores Bueno, vete por aquí, mira, resbalas No, Ares, no vamos a ir por ahí Yo voy ahí Es muy rata, Ares ¡Caigú! Ahora ya, vale, yo ya me metí Estoy simulando como en el juego ¡Uy! Yo tendría que ir tumbado, pero bueno Yo me he metido por adentro ¿Mi personaje va por fuera? Ares, ahí voy ¡Ay! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay! ¡Re loco! Está re loco ¿Por qué a mí no me pasa eso de re loco? Esta fase No existe No, no existe, efectivamente No reconozco esta fase Bueno, ya me quedé abajo Bueno, yo bugué el juego ¿Qué fase es esta? Que alguien lo ponga por los comentarios, macho Fase en la que caen rollos del cielo En forma de cuadrado Creo que se lo inventaron, ¿no? ¡Ah, puedes correr! ¡Uh, uh, uh! ¡Estú mal guay! ¡Estú mal guay! ¡Poing! Aquí tendría que saltar un montón Mira, mira, mira Aquí me va a soltar alguna bola ¿Qué es esto? ¡Qué triste! No golpea nada, tío Pobrecito Si alguna vez te sientes inútil Recuerda esto Ahí voy, voy, voy Corriendo Y está guapo el doble salto La verdad, ¿eh? Muy currado La línea de meta Más cutre imposible ¿Por qué no pusieron una línea de meta continua? ¡Ay, que me caigo! ¿Por qué he sido resbalando, tío? Ah, porque sigue siendo hielo Vale, vamos Ares al templo El templo que es más cutre ¡Mira, mira, mira! ¿Quieres un lado guapo? Mira Ares ¡Me caigo! ¡Aguan en mavi, oh! ¡Mar in toki, oh! ¡Mar de ella! ¿Cuándo salen las hachas del templo? ¡Buenas hachas! ¿La esquivo épicamente? ¡Pum! ¿En movimiento? ¡Fua! Vale, Ares, vamos por aquí Soy un strumbel guy ¡Aaah! ¡Sí! ¡Han salido unos pinchos de la nada! A ver, bueno, épico Yo creo que también por las pobres hachas ¡Épico, épico! ¡Fua, fua! ¡Cómo salto la bola! ¡Me cae la bola! ¡La bola! ¡Buenos troncos! ¡Se notan que van! ¡Fuera bromas! ¡No me va el juego! ¡Seis horas más tarde! ¡Venga, vamos Ares! Soy mágicamente un strumbel guy ¡Vamos, Ares! Solo queda esto, tío Solo queda esto ¡Aaah! Me he caído He perdido la siente de strumbel guy de nuevo ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha mandado para el principio del parkour? ¿Pero qué broma es esta? ¿Qué es esto? Creo que es este juego basura, macho Madre mía, madre mía, madre mía Desde el principio de nuevo Estamos locos Este juego es horrendo Menos mal que está prohibido En cinco países de la Unión Europea No me guarda el proceso Dios mío, Dios mío, Dios ¡Dios, qué asco de juego! 16 días, ya nos de paranoia más tarde Vale, Ares, venga, vamos Si me muero ¿Sabes a dónde vuelvo? Al principio Menos mal No, otro no Vale, se puede ir por el lado Menos mal Ares, ¿estás ahí? No Dale, Ares Puedes ir por el lado bordeándolo Venga, vamos, Ares, vamos Yo, como entenderás, no me la voy a jugar ¿Qué? ¿Hay un pony por ahí? Es un pavo con una alfombra Vale, no queda mucho, ¿eh, Ares? Vale, Ares, vamos Vamos, vamos, vamos Yo voy a ir por aquí Tranquilamente Yo voy un poco nervioso Porque no me va la cámara Yo voy un poco nervioso Porque si me muero Me voy para el principio, ¿sabes? ¿Entiendes mi situación? Dos cosas malas Bien, qué grande juego Yo sí que me la juego, ¿no crees, Ares? ¿Por qué? Hombre, tengo una vida Si muero, tal principito Es que ni siquiera se mueve en esto Vale 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 Bien, ahí está la meta, Ares Vamos, 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 Ares Nosotros podemos, tío Todo se supone que debería dar vueltas Pero no Vale, Ares, recta final Vamos, Ares Vamos Boing Boing Vamos ¿Estás conmigo? No mueras, Ares Toma Vamos Me lo he pasado con una vida No he muerto Vamos, Ares Me he transformado en un ovo Ovo es huevo en brasileño Y en gallego Uh, mira ¿Qué ova de aves Donde nos llevaban? Darwin Yo soy un huevo colorido Mira, mira Ahora puedo volar así De una manera un poco extraña Pero bueno, puedo volar redes Así que ya sabéis Si queréis más Obis en Roblox O más instrumentos en el canal Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos A la próxima guapito ¡Yo ju!